¿Y qué pasa gente? Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos y bueno, lo primero pedir disculpas porque estoy con la mano jodida y no puedo estar mucho tiempo con el PC así hacer vídeos y esas cosas, además estoy refreado y no me veo motivado para grabar vídeos. Pero esta puta situación me ha obligado a grabar vídeos y diréis, inmortal, ¿por qué estás tan cabreado? Bueno, porque hoy un amigo me ha pasado un link de un vídeo de un supuesto room hacker el cual sube vídeos en el que su contenido es de otras personas, tales como este vídeo que en este caso es el de mi amigo, por eso me lo ha pasado y me ha dicho Por favor, ayúdame a reportar a este tío y ver si podemos hacer algo con lo que ha hecho y diréis, inmortal, ¿qué ha hecho? Bueno, muy fácil, este tío ha cogido el curro de mi amigo, es decir, a lo mejor ha trabajado días para hacer el sistema de mega evoluciones, bueno, insertarlo o insertar todas las mega evoluciones o lo que sea, ha tardado días, literalmente ¿Y qué ha hecho este tío? Ha venido, ha pillado el vídeo de su canal y ha dicho que es suyo, mirad, 3000 putas visitas, 200 putos likes, ¿y qué dice? 70 likes y seguiré con el juego Aquí lo veis, 5000 suscriptores además, que no se los merecen porque este tipo se dedica a subir vídeos de otra gente o a juntar vídeos de otra gente de room hackers que realmente meten horas de trabajo y decir que es suyo Y se pensaban que no lo iban a pillar o que no se iban a dar cuenta, pues tío, te hemos pillado, uy la mano, te hemos pillado, agacha la cabeza y asiente Puede ser que seas un niño de 12 años que solo quiera llamar la atención, que solo quiera ser famosito y ganar 5 putos euros de mierda, vale Lo que no puedo tolerar es que cojas el trabajo de otra persona y te lucres de él, vale, porque estás diciendo que es tuyo Hack, Pokémon, Z, 70 likes y seguiré con el juego, claro, como si fuera tuyo Bueno, ¿y dónde están las pruebas? Para empezar, aquí veis en el vídeo, vale, continúa, este es el vídeo suyo, lo dejo así en pantalla normal para que veáis que no toco nada Narens Megaro, Narens Megaro, lo veis, ¿no? Vale, ¿cómo se llama este tío? Dragmer, no se llama Naren ¿Y qué pasa? Vamos al vídeo de mi amigo, Naren JR, él sí es el creador, 975 visitas, 26 likes, 200 suscriptores, ¿really? Vale, vamos a entrar y vamos a comprobar que es el mismo link ¿Veis? Narens Megaro, o sea, a ver, puto niño, no sé si eres un niño, pero tienes la mente, tienes la mente de una persona de 5 años Porque a quién se le ocurre coger el puto trabajo de una persona y lucrarse de él, o sea, quiero que entréis al vídeo, que lo reportéis Y a ver si le pueden banear el puto canal, porque es que lo único que hace es lucrarse del trabajo del prójimo O sea, eso me requinta las pelotas, pero a niveles catastróficos, por favor, quiero que entréis en su canal, os lo voy a dejar por aquí abajo Tanto al de mi amigo, que quiero que os suscribáis en él y le deis like, que le comentéis y digáis lo bien que hace las cosas Y en el de este hijo de... y le digáis todo lo que podéis, bueno, no digáis nada, directamente reportad y ya está Por favor, tomad medidas, poned eso en el lugar, estar trabajando mucho tiempo, pensando que le va a gustar a la gente Después viene un niñato de mierda, coge vuestro trabajo, dice que es suyo y se lleva todo el mérito, ¿cómo os quedáis? Oh, bueno, muchas gracias Bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy, me he cabreado bastante, es la primera vez que me pasa esto en YouTube Así que bueno, eso es todo, nos vemos en la próxima, adiós